¿Qué es el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña? Hoy es el 30 de abril, nos encontramos delante del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Estamos con Jordi, que ha decidido emprender una huelga de hambre de cara a un tema que tiene con un familiar. Quisiera que nos cuentes, Jordi, por qué has tomado esta decisión. Bueno, he tomado esta decisión porque ya no me quedan recursos, sino que regalarle mi vida tal como suena la consellera, porque creo que es la responsable de todo y a lo mejor no está informado de lo que está sucediendo en el Centro Penitenciario de Lledonés, donde el director no está cualificado para dirigir ese centro, donde he sufrido amenazas, he sufrido insultos, que lo he comunicado repetidísimas veces al director general de Servicios Penitenciarios, que me ha dado razón, que me ha dicho que sí, que hay cosas que están mal dirigidas, hay cosas que están bien, pero sigue mandando el mismo director, que no está cualificado, sigue mandando el mismo subdirector. Por favor, bueno, mi huelga de hambre ahora es de cara a la consellera, no para presionarla ni para chantajearla, sino de que de una vez por todas se tomen cartas en el asunto sobre el director ese, que no está cualificado para dirigir el centro penitenciario. El centro penitenciario es responsable de tres fallecimientos que ha habido en el centro penitenciario, de otro chaval que está a punto de fallecer si no lo impiden porque se ha puesto en huelga de hambre, puesto que sufren torturas por parte de los funcionarios. Luego, cuando he solicitado una entrevista con él, se me ha dado al cabo de dos semanas para preguntar sobre un interno delante de un letrado y no tener la documentación preparada, tener que informarle al director sobre cómo estaba el interno, cuando él tendría que estar con toda la documentación presente, porque para eso creo que es el que más remunerado está, es el que más cobra y es el responsable de todo, vamos, es el responsable de un circo que tiene allí, ¿no? Jordi, concretamente, ¿qué estás pidiendo con tu huelga? Para que tú suspendas tu huelga, ¿qué tendrían que hacer eso? Bueno, lo que estoy pidiendo es que a este señor lo aparten de ese centro penitenciario, puesto que no está cualificado, que hay grabaciones donde los funcionarios le informan de lo que quieren, no está al orden de ser un director de un centro penitenciario, puesto que primero no reúnen las capacidades que creo que tiene que reunir y lo que yo pido es que la consellera tome carta en el asunto que la parte, que pida su dimisión y lo segundo es que el director general, que también está al corriente, creo que también es parte de responsabilidad tiene, puesto que yo en diferentes ocasiones le he transmitido con papeles y con gestiones y lo único que he sentido hoy es humillación y reírme de mí. Sí, ya no pido por el permiso para mi sobrino, sino pido de que verdaderamente este señor no está cualificado para dirigir ese centro. Jordi, nos contabas que también tenías un familiar, un sobrino, que estaba pasando una situación muy delicada dentro del centro penitenciario, ¿nos puedes relatar un poco más sobre esta situación? Sí, tengo un sobrino que lleva una condena de tres años, por el cual un día con 19 años se equivocó, se metió en el mundo de la cocaína, su delito fue que tenía un coche que corría mucho, lo condenaron a seis meses de prevención, le retiraron el carné y el cual, como cualquier joven de este mundo, se volvió a equivocar, cogió su coche, se hizo a la fuga de un control de los Mossos, tuvo un trompazo en Igualada, allí se le detuvo y se le condenó a tres años de prisión. Actualmente mi sobrino lleva cumpliendo 16 meses de condena, el letrado que lo lleva ya está en manos de la jueza o juez que le lleva, yo he solicitado un autogobierno para mi sobrino o un permiso del centro penitenciario y lo único que he conseguido son denegaciones, la última denegación del permiso es que mi sobrino no iba a la escuela, cuando mi sobrino en su día se apuntó, dentro del centro le dijeron que no había cupo y bueno, también fui sancionado puesto que tuve un insulto por parte de un funcionario, se me sancionó, al cual ya ocaté, después se me volvió a sancionar durante seis meses a la salida porque una funcionaria me preguntó a la salida de dónde venía, yo le contesté que venía de un centro, que venía de un supermercado a través de un centro y bueno, fui castigado seis meses. Transcurrido el tiempo, en el centro se recibió una llamada diciendo al director que era un hijo de puta, identificándose con mi nombre, yo no fui, me castigaron un año, fui al director de centros penitenciarios, el señor Ramos Paré, y me quitaron la sanción de ver a mi sobrino, lo pude ver a través de cristal, pero lo que era a través de vis-a-vis me lo negaron. Me puse en huelga de hambre, me concedieron un vis-a-vis, me dijeron que le iban a arreglar el tema del permiso, que no lo veían lógico, me volvieron a engañar, me puse otra vez en huelga de hambre, el director general de centros penitenciarios me dio la mano delante de un seguridad, diciéndome que lo del vis-a-vis en 15 días me lo arreglaría, que me quitaría la sanción, puesto que había sido un error de ello, me lo confirmó, me dijo el señor Ramón Albiol que se pondría mano a la obra sobre lo de mi sobrino, que precisamente en abril, que podría ser de que le concedieran un autogobierno, un permiso, totalmente falso, totalmente mentira, ni se ha quitado el vis-a-vis, ni se le ha dado el permiso a mi sobrino, ahora yo ya no pido el permiso para mi sobrino, ni pido que me quiten el vis-a-vis. Ahora lo que estoy pidiendo por el bien de la humanidad es que el señor Elminio González no está cualificado para dirigir el centro penitenciario de Lledonés y que el señor Ramón Párez, director general de centros penitenciarios, está al tanto de todo y creo que no tiene patestad para tomar decisiones que ya debería haber tomado, como es la dimisión del señor Herminio González, director del centro penitenciario de Lledonés. No por no darle un permiso, sino porque es responsable de tres fallecimientos, porque es responsable de las actitudes de su funcionario, al cual su funcionario le informan de lo que quieren, porque en una ocasión tuve una entrevista con él y le dije que me habían insultado y me habían amenazado y él me dijo que no tenía constancia de todo eso. Por lo tanto, siendo el que más cobra y siendo el responsable del centro penitenciario de Lledonés, creo que debe ser destituido por el bien de los presos y por el bien de la consellera de Justicia, que creo que tampoco estará al tanto de lo que está sucediendo. ¿Alguna cosa más quieres decir? Bueno, decir que esto no se tendría que haber llegado a dar este paso, puesto que me estoy dando cuenta que la justicia no es igual para todo y que si tienes dinero sales, si no tienes dinero no sales, ¿no? Puesto que en Lledonés, en la cárcel de Lledonés he escuchado, he sentido por presos que están allí que si tienes dinero te se da el permiso muy fácil y si no tienes dinero no hay permiso para nada. Que creo que la consellera de Justicia tendría que estar al tanto de lo que está sucediendo, puesto que o está al tanto y no quiere saber nada o no le informan de lo que deben, ¿no? Por eso es mi huelga de hambre y espero que si mi vida es necesario dejar mi vida para que la consellera tenga constancia y tome carta en el asunto no dudes que lo dejaré. Dejaré mi vida aquí pero para que la consellera tome carta en el asunto. Vale, Jordi, muchas gracias. Nada. A tu disposición. Gracias. 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 Gracias.